Señoras y señores, para celebrar el día de los periodistas, tengo el honor de presentar a la pareja del año, la señorita Lalia, no le llamo señora que se enfada, y el señor Santiago, un fuerte aplauso. A continuación nos van a cantar la canción Summer Night de la película gris. En verano todo cambió, la chica está loca por mí, me miró, fue tras de mí. Cielo azul, días de sol, pero esas noches de amor, huele, huele, huele. Dime más, dime más, hasta dónde llegó. Dime más, dime más, al final qué pasó. Nos bañamos, se mareó, se fue chulo, ya se salvó. Estuve bien, yo la salvé. A nadar, yo le enseñé. Bajo el sol, algo nació y hubo, oh, tantas noches de amor, huele, huele, huele. Dime más, dime más, es un rollo jugar. Dime más, dime más, se has dejado atrapar. Dime más, 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 dime más. Nos tomamos, otra cerveza, nos bebimos en la bolera, lo mejor vino después. Dime más, dime más, dime más, dime más, no nos des un tostó. Yo le dije, dame la mano, y luego dije, vamos al gran ano. Me besó, me estuvo mal, la cosa que te iba a llenar. Un desliz, puede ocurrir cuando vives noches de amor. Dime más, dime más, suelta más te abrazó. Dime más, dime más, cuánto tiempo duró. Con los días, algo falló. Me aburría, no funcionó, nos quedó esa amistad. Sabe Dios dónde estará. Solo fue un sueño más. Pero, esas noches de amor. Dime más, dime más, dime más, dime más, dime más.